El canal del Congreso presenta Sobre todo porque se celebraron elecciones el pasado 27 de octubre Y ahora estamos esperando un desempate electoral en un segundo momento el 24 de noviembre Y con ello nos preguntamos sobre el posible regreso de la izquierda en manos del Frente Amplio en Uruguay Después de la despedida del gobierno de Luis Lacayete Pero ¿cuáles son los principales temas de la campaña electoral? ¿Cómo quedó la matemática en el Congreso? ¿Cuáles son los temas de política exterior que se han convertido en conversación pública? ¿Y qué podemos aprender los mexicanos del sistema político de Uruguay? Les pido por favor que nos acompañen Uruguay conocido como la Suiza de las Américas Se enfrentó a las urnas el pasado 27 de octubre El ejercicio del voto que permite elegir al presidente, vicepresidente, 99 miembros de la Cámara de Representantes y 30 del Senado Se desarrolló con civismo en este destacado país latinoamericano Reconocido por su alto nivel de desarrollo humano, bajos índices de pobreza y desigualdad Así como por su sólida tradición democrática a pesar de las excepciones que representan los gobiernos militares y dictaduras Cabe recordar que en Uruguay el voto es obligatorio Y los resultados de la nueva fórmula presidencial se conocerán el 24 de noviembre Y en que se llevará a cabo la segunda vuelta electoral En la que se definirá la contienda entre Yamandú Orsi del Frente Amplio Y Álvaro Delgado del Partido Nacional Quienes fueron los dos candidatos más votados Uruguay fue llamado al juicio de las urnas El pasado 27 de octubre se celebró en Uruguay elecciones generales En donde se encumbró el duelo entre Yamandú Orsi del Frente Amplio Junto con Álvaro Delgado del Partido Nacional Esto da la oportunidad para una segunda vuelta electoral Y preguntarnos si va a regresar la izquierda a gobernar Uruguay Nos acompaña desde el Museo Archivo de la Fotografía El doctor Miguel Ángel Lara Otaola Él es consejero del Proyecto de Integridad Electoral Bienvenido Miguel Ángel, es un gusto tenerte aquí con nosotros El gusto es mío querida Rina, un saludo a ti y a tu auditorio Gracias Miguel Ángel ¿Cuáles son las particularidades o los códigos que identifican el sistema electoral en Uruguay? ¿Y por qué son tan importantes estas elecciones? Claro, mira, son varias cosas Creo que es importante empezar diciendo que Uruguay, de todos los países de América Latina y el Caribe Es el que tiene niveles de calidad en sus elecciones más altos Hablando de integridad electoral, Uruguay está arriba en lo general y en distintos componentes que hacen una elección Además está no solamente arriba del promedio latinoamericano, sino arriba del promedio mundial y está en el top 10% de países Por lo mismo podemos hablar que Uruguay es una excepción para América Latina Hay otros países fuertes en esta materia como Costa Rica, como Chile Pero pues por lo general Uruguay destaca, esa es una particularidad Otras particularidades es que, por ejemplo, en Uruguay votar es obligatorio Y si tú no votas, se te cobra una multa, que son más o menos 40 dólares Y la multa, otra particularidad, se vuelve del doble, de 40 pasa a 80 dólares Si tú, por ejemplo, eres funcionario o funcionario público Como que está este peso de la función pública, de la responsabilidad que tienes que tener O sea, la importancia cívica Exacto, y también si eres profesor o profesora universitaria La multa es doble Además de la multa, si tú no votas, te quedas sin la posibilidad de hacer ciertos trámites ante el Estado Ciertos trámites administrativos Es decir, no votar cuesta Y por eso, esta es otra particularidad La tasa de participación electoral en Uruguay es normalmente del 90% Que eso es bastante único en América Latina En países donde el voto no es obligatorio O como México, donde es obligatorio pero no hay una sanción Pues la participación ronda del 50-60% En Uruguay es 30% más Otra particularidad que me viene a la mente es la boleta La papeleta electoral En muchos países tú puedes votar por una persona o por un grupo Para la presidencia Y para otro grupo, para diputados, para senadores, para el Parlamento En Uruguay no Comparten el mismo destino Porque en tu voto, para una elección estás votando para la otra Y eso pues también da cierta estabilidad a las configuraciones parlamentarias Que esa es otra parte del excepcionalismo uruguayo Es un país políticamente, bueno y también económicamente hablando Muy estable A diferencia de crisis que hemos tenido en América Latina constantemente Y las que vemos hoy en día en Bolivia, en Perú, en fin Ahora, de este excepcionalismo uruguayo ¿En dónde reside esto? Es decir, porque es una democracia consolidada Tiene instituciones sólidas ¿En dónde colocarías esta posición de fortaleza? Hay algunos que llaman a Uruguay el país de los consensos Y el consenso me parece una fórmula bastante democrática Consenso quiere decir que si tú quieres algo general, una política pública y otra cosa Pues dialogamos, negociamos hasta llegar a un justo medio Pero quiere decir que yo estoy tomando en cuenta a la otra parte, al otro bloque, a la oposición Y en Uruguay muchos de los cambios legales y constitucionales se hacen así La constitución de Uruguay además es bastante estable Comparada con las constituciones del vecindario Además, aunque si tú lees los diarios en Uruguay Se habla de que ha habido un aumento de la polarización Eso es desafortunadamente un fenómeno global Polarización, desinformación, noticias falsas Pero aún así, con el aumento Yo estaba revisando las cifras de BIDEM Que es una institución académica dentro de una universidad en Suecia Y en América Latina, el país menos polarizado Medido por confianza institucional Confianza interpersonal y demás Es Uruguay Yo, muchas veces lo que se dice Y más en esta elección Donde se decía que el gran reto era A ver, Uruguay va a regresar a la izquierda O va a haber continuidad del Partido Nacional Y muchos decían Sobre todo los externos Que poco importaba Porque hay un cierto consenso Sobre las reglas básicas del juego De que Uruguay es una democracia electoral y liberal Donde el Estado juega un papel importante En el desarrollo y en las políticas públicas Y si hay este consenso básico Sobre el tipo de modelo económico Del tipo de modelo político Una democracia Pues bueno, no hay espacio Afortunadamente Para experimentos populistas o autoritarios Pero entonces, en otras palabras Miguel Ángel Nos estás diciendo que Uruguay La élite política Comparte principios y valores Que no son moldeables A un partido político en la particular Sí Y no solamente los comparten A ver, dentro de la campaña lo vimos Porque esto no solamente fue presidente Senado Cámara de Representantes Que es el equivalente a la Cámara de Diputados Sino también para departamentos Que son las intendencias De las provincias Y sí, en programas de radio De televisión Se habían disputas Entre distintos candidatos Ya había un par de candidatos Antisistema Pero en lo general Y lo podemos ver en los resultados Se tiende hacia dos bloques Y la diferencia entre estos dos bloques No es muy grande El Frente Amplio Tiende más a favorecer La distribución o redistribución De la riqueza Por eso se le llama Que es más de izquierda A diferencia del Partido Nacional Y el Partido Republicano Que son la coalición republicana Y son los dos partidos tradicionales De Uruguay Por darte un ejemplo El Partido Colorado Gobernó Uruguay Casi por un siglo Entre mediados del siglo XIX Y mediados del XX Pero bueno Hay pocas diferencias programáticas En los partidos políticos Comparando con el vecindario Y además Hay un compromiso Y hasta un orgullo De que Uruguay Es este país excepcional Donde se está en una democracia Y por lo tanto Se respetan Las reglas del juego A diferencia de otros países De la región Donde muchos Llegan al poder Por medios democráticos Y ya en el poder Ignoran esas reglas Y esas instituciones Ahora En la boleta Se presentaron 11 candidatos ¿Qué candidaturas Despuntan En este mosaico electoral? Desde tu punto de vista ¿A quiénes hay que Darles seguimiento Todo el tiempo? Claro Hubo tres Y los resultados Así lo manifestaron Tres candidatos Con más voto Que fue Delgado del Partido Nacional Que es el partido Que está ahora En el poder Orsi Que es parte Del Frente Amplio Que es este partido Más nuevo Que los otros Tendrá unos 50 años Nuevo entre comillas Que es el partido De Pepe Mújica De Tabaré Vázquez De la izquierda Y esta Ojeda Del Partido Colorado Fueron los tres candidatos Más votados Y son parte De los tres partidos Pues que han conformado La política del Uruguay En los últimos Las últimas décadas O sea Si tú ves Los resultados electorales Del 99 A la fecha Son cada cinco años Que hay elección 99 2004 2009 14 19 Y 24 Siempre Has tenido Más o menos La misma configuración El Senado Por ejemplo Tiene 30 escaños 30 asientos Y siempre es 16 Frente Amplio Y 14 La coalición O 14 16 O 16 13 Y 1 Y ese 1 Es el escaño Que queda A los outsiders Entonces es bastante Esta ley Y lo que quiero decir Es que estos tres candidatos Fueron los más Los más Los más votados Hubo Algunos otros Salle como de sorpresa Que se le veía Como partido Antisistema Que es este partido Identidad Soberana Hace cinco años Salle Fue parte Del partido Otro partido Radical Ambientalista En fin Pero los tres principales Son esos Ahora Me llama la atención Otro candidato Digo Que estuvo trabajando Dentro de la coalición Pero que de alguna manera Hizo ruido en Uruguay Manini Ríos Que se conoce Como el Bolsonaro Uruguayo Es decir ¿Cómo juega Todo el tema Del populismo Dentro del escenario Político-electoral En Uruguay? El populismo Desafortunadamente Es un virus Que se le ha Infectado A América Latina Y a nivel mundial Porque tienes Otros ejemplos Trump en Estados Unidos Orban en Hungría Modi en la India Y el populismo No es otra cosa Más que Apelar Directamente Al pueblo Por encima De las instituciones Las reglas Y los procedimientos Y si tú te quedas Con esa definición Dices Bueno pues No tiene nada De malo Pero el problema Es cuando Al pueblo Que se apela No es a todas Y a todos Es a nosotros Contra ustedes Y eso divide A un país Como esta fórmula Ha tenido éxito Ha tenido éxito En varios países Y ha llevado A varios Como los que mencionaba A ganar elecciones Pues muchos políticos Lo están tratando De copiar Porque a través De discursos Radicales Acusando Culpabilizando Diciendo La culpa Lo tienen los otros O el pasado O los migrantes O construyamos un muro Etcétera Se ha buscado Como fórmula Desafortunadamente Esto ha tenido Un impacto En las campañas En Uruguay Y en otros países Ha aumentado La intención De voto Por estas candidaturas Y además La presencia En medios En medios Desafortunadamente Para un periódico Para un radio Vende más Un encabezado Amarillista Que datos técnicos Sobre La hacienda pública Pero Otra vez En el caso De Uruguay Esto está mucho más Controlado Que en otros países Que incluso en Costa Rica Por ejemplo Que era La Suiza De Centroamérica Y ahí ya tienen Ahora un presidente Que se les coló Chávez Con todos estos discursos Incendiarios Incendiarios Ahora te quería yo preguntar Llamando Orsi Que es Quizá Con el que se regrese A la izquierda En Uruguay Después de la segunda vuelta Electoral Del 24 de noviembre ¿Es cercano A Pepe Mujica? Porque cuando hablamos Del Frente Amplio Estamos hablando De un partido político Que tiene muchas facciones Y que tiene Diferentes afinidades Y Amandu Orsi Es cercano A Pepe Mujica Digo Hay que recordar A Pepe Mujica Esta presidencia Tan espectacular Este estilo Tan austero Este hombre Tan sabio ¿Cómo está ahí La relación Entre estos Colegas? Yo ahí te pediría Hacer otra pregunta Porque no sé Te puedo hablar Del Frente Amplio Que tiene varias Pero esta En particular No tengo tanta Información Sí Pero los temas Es decir ¿Qué temas Se comparten Dentro del Frente Amplio? Ok Hay algo Y voy a poner El ejemplo En esta elección Además de votar Por estos cargos De elección pública Presidente Vicepresidente Vicepresidenta Senadores Diputados Hubo dos Dos plebiscitos Dos papeletas La papeleta blanca Y la papeleta amarilla La papeleta blanca Fue una pregunta binaria Sí o no Sobre una reforma Al sistema De seguridad social En Uruguay Y la otra Fue sobre una reforma Para que la policía A través de órdenes judiciales Pudiera hacer allanamientos En hogares Durante la noche Porque hoy La constitución De Uruguay Te habla De que solamente Se puede hacer Un allanamiento Durante el día Y si lo queremos Ver así Son dos elementos De la agenda Que corresponden Vagamente A los dos bloques A los dos partidos Dentro del Frente Amplio Que es una Es una colección De intereses De grupos Desde la izquierda Radical Comunista Hasta izquierda Más moderada Y socialdemócrata Entran por ejemplo Los sindicatos ¿No? Y grupos de trabajadores Y muchos Impulsaron Esta reforma Para cambiar El sistema De seguridad social Que tenía Tres componentes El primero Es eliminar Las administradoras De las pensiones En Uruguay El equivalente A las Afores Para que ese dinero Pasara a fideicomisos Era uno Dos Era reducir La edad de retiro A los 60 años Y tres Igualar La pensión mínima De jubilación Al salario mínimo Para tener Pues un salario Un ingreso Mínimo de subsistencia Y por eso Estuvo pugnando La izquierda Al mismo tiempo Esta reforma De allanamiento De hogares Porque ha subido Un poco La inseguridad En Uruguay Ojo No se parece Otra vez Al resto De América Latina Por supuesto No estamos hablando De los mismos parámetros Los datos No son comparables El número de asesinatos Y de crímenes Pero ellos están Incómodos Con estos Con estos datos Es decir Ellos viven A Uruguay Como un país Ya inseguro Sí Bueno A ver Yo Para irme un poco La tangente Yo vivía en Suecia Hasta hace poco Que es de los países Más seguros No de la región Del mundo Y aunque había Dos o tres asesinatos No es por minimizarlo Pero es mucho menos Que los miles Decenas de miles Que tiene un país Como México La gente escandalizada Y eso salía En las primeras planas Entonces También se alimenta Una percepción exagerada No por eso Se debe De dejar De atacar el problema Se tiene que atacar De raíz Pero hay que tomarlo En su justa proporción No se va a parecer A los índices De violencia Y de homicidios De Centroamérica Honduras Venezuela México Pero bueno Lo que quiero decir Es que con esto Las dos agendas De los partidos Se pudieron ver Retratadas también En estos dos plebiscitos Claro Muy importante Entonces el tema De la seguridad social Y también el tema De la seguridad física De las personas La integridad de las personas Ahora Y cómo estás viendo La conformación Del Congreso Es decir La matemática En el Congreso Cómo están las coaliciones Hay algún partido Bisagra Que de alguna manera Digo Ahí el partido Colorado Que está jugando En el escenario electoral Sí Bueno hay que entender Son dos cámaras La Cámara de Senadores Y la Cámara de Representantes Que es como la de Diputados La de Senadores Tiene 30 escaños Y de esos 30 escaños Tú necesitas Una mayoría absoluta O sea la mitad Más uno 16 de 30 Para poder hacer Cambios legales Y en Diputados Necesitas de 99 escaños En total 50 Normalmente Históricamente Como decía En las últimas Dos, tres décadas Hay veces que El Frente Amplio Tiene una mayoría Y hay veces que La Coalición Republicana La Coalición Republicana Es una colección De varios partidos políticos Pero que votan juntos Es el Partido Nacional Es el Partido Colorado Y también otro partido Que se llama Cabildo Abierto Es una coalición Tricolor Ese es el de Manilio Ríos Sí Es una coalición Tricolor Pero cada uno Se les asignan Sus escaños Entonces a veces Es tricolor A veces es más bicolor Entonces Ha habido casos Donde tienes 15 y 15 Y ahí pues Eso obliga A la negociación Hay veces que tienes 16 contra 14 Y eso pues La mayoría Pero Habiendo dicho esto Estas son Fórmulas para cambiar La ley No para cambiar La constitución Para cambiar La constitución Que es otra vez El arreglo fundamental De un país Las reglas básicas Decidir si eres Una democracia o no Necesitas Hay dos fórmulas O dos terceras partes Que no se han tenido ¿No? Siempre tiene Uno 55 Contra 45% Ninguno de los partidos O bloques Ha tenido más del 66% Este O A través de un plebiscito Uruguay Hay muchos plebiscitos Como acabamos de ver Claro La mayor parte De esos Se rechazan Porque otra excepcionalidad Es que tú Cuando vas a votar No votas Sí y no Es O votas sí O el no se toma Si tú no depositaste La papeleta Nada más tienes El voto del sí Entonces Los que quieren votar Que no tienen que ser Como más proactivos Pero ¿No tiene que ser Vinculante Tal número De participación política? Sí Y es en automático Porque pues tienes Voto obligatorio Y muchos Por supuesto Pero Como te digo Tienes dos opciones Si tú votas Porque sí O sea Allanamientos nocturnos O reforma El sistema De seguridad social Tú tienes que Proactivamente Poner la papeleta Que dice sí Y meterla en la urna Si no lo haces Se toma como un no Porque no tienes Una papeleta Con dos cuadritos Que digan sí Y no Entonces Eso es un sesgo Para que no se aprueben Las cosas Como hemos visto ¿No? Pero Justo eso O sea Cambiar la constitución Es difícil Y además Hay este consenso No es como En otros países Donde el sistema electoral Como en el caso mexicano Que ahora El partido Que obtuvo más votos En la última elección Tuvo Por ejemplo Para Cámara de Diputados Tuvo nada más Él Y esa coalición De tres partidos 54% De los votos Es lo que La población Le dio Pero eso se convirtió En 74% De los escaños El sistema electoral Las fórmulas Le dieron 20% más En Uruguay No se ha dado el caso Y el sistema electoral Si bien Premia con un poquito La mayoría Nunca es por tanto O sea No tienen ese sistema De eso No llegan a eso Y si se quiere cambiar La constitución Necesitan dos terceras partes Lo que obliga Que me parece Es una práctica muy sana A negociar con la oposición A escuchar al otro A escuchar especialistas En fin Que es parte De esta excepcionalidad Uruguaya Civilidad Decencia Diálogo democrático Si lo quieres llamar así Pues así es Hay que recordar Que la historia política De Uruguay Ha estado asentada En dos partidos políticos Tradicionales El partido nacional Y el partido colorado Y que de unas décadas Para Digo de atrás Para adelante Pues irrumpe El frente amplio De izquierda Vamos un corte Regresamos Luis Lacalle Pou Se despide De la presidencia De Uruguay Tras cuatro años De gobierno Con una popularidad Que ronda El 45% Y después De haber interrumpido Los 15 años De gobiernos Progresistas Liderados Por el frente amplio Durante su mandato El líder Del partido nacional Enfrentó desafíos Significativos Como la pandemia De COVID Y la aprobación E implementación De reformas estructurales A propósito De mejorar La eficiencia En la administración Pública Un aspecto Clave De su gestión Fue la ley De urgente Consideración Aprobada En 2020 Aquella Que endureció Las políticas De seguridad Y promovió Medidas De desregulación Económica Y flexibilidad Laboral En este contexto El presidente Tuvo que lidiar Con la propuesta Opositora De celebrar Un referéndum Para derogar 135 artículos De esta ley Al final Un esfuerzo Infructuoso Pues ganó La propuesta Del partido oficial La gestión Presidencial De Luis Lacalle Pou Estuvo marcada Por un enfoque Liberal En lo económico Y conservador En lo social Siendo la ley De urgente Consideración Su proyecto Insignio Este amplio Paquete Legislativo Incluyó Reformas En áreas Claves Como la seguridad Economía Educación Y derechos Laborales Lo que provocó Un intenso Debate Y una notable Polarización Entre la coalición Multicolor Y la oposición Liderada Por el Frente Amplio En el ámbito Internacional Su administración También buscó Diversificar Las relaciones Comerciales Fortaleciendo Vínculos Con China Y otros Mercados Asiáticos Desafiando La rigidez Del Mercosur De cara A las elecciones De 2024 En las que No puede Competir Debido a la Prohibición De la reelección Inmediata Se despide Con una aprobación Del 47% De la reelección inertial Uncoin Del 48% La inseguridad es el tema que roba la preocupación de los votantes uruguayos. Este país sudamericano se ha convertido en un punto de tránsito de cocaína debido a su ubicación geográfica entre Brasil y Argentina, un hecho que ha obligado al presidente Lacalle Pou a colaborar con otros países y organismos internacionales en un enfoque de seguridad regional compartido. Por otro lado, el presidente promovió varios tratados de libre comercio, destacando su interés por avanzar en un acuerdo con China, un tema controversial debido a que no existe consenso para hacerlo al interior del Mercosur, del que Uruguay forma parte, un asunto que ha sido congelado, en gran parte porque Paraguay, socio del mercado común, carece de relaciones con China. A propósito de su reconocimiento a Taiwán, no olvidemos que China es el principal socio comercial de Uruguay, siendo el mayor comprador de productos como carne, soja y productos primarios. El 27 de octubre, 2.8 millones de uruguayos votarán para elegir a un nuevo presidente, renovar el Parlamento y aprobar dos referéndums concernientes a la seguridad y el sistema de pensiones del país. Entre los 11 candidatos presidenciales destacan Yomandú Orsi, del Frente Amplio, y Álvaro Delgado, del Partido Nacional, quienes se prevé se disputen la elección en una segunda vuelta el 24 de noviembre. Orsi, ex profesor de Historia, resalta su experiencia político-administrativa como gobernador del departamento de Canelones, el segundo más poblado, mientras que Delgado presume de su experiencia como senador y secretario de la presidencia por Luis Lacalle Pou, actuando como su mano derecha durante el actual gobierno. Estamos de regreso comentando sobre las elecciones en Uruguay y el posible regreso de la izquierda a través del Frente Amplio. Miguel Ángel, hubo 15 años consecutivos que gobernó el Frente Amplio, Y luego, bueno, pues ya regresa el Partido Nacional en manos de Lacalle Pou. ¿Tú crees que en este escenario de segunda vuelta electoral se pueda beneficiar Álvaro Delgado, el candidato del Partido Nacional? Porque Lacalle Pou ganó en una segunda vuelta electoral y con márgenes muy apretados. ¿Tú crees que se pueda repetir este escenario? Sí, pero creo que tiene vientos a favor. Normalmente, no solamente en Uruguay, en todos los sistemas políticos, el partido que está en el gobierno tiene más ventaja que la oposición porque tiene el acceso a los recursos públicos, que además muchas veces, no es tanto el caso en Uruguay, muchos países de la región son mal utilizados para favorecer a sus candidatos. Pero además tienes más presencia en medios, etc. Esa es una. Dos, el eslogan de campaña de Álvaro Delgado es reelegí, o sea, reelige, es lo que en uruguayo, a un buen gobierno. Se está colgando o mostrando que su gobierno va a ser de continuidad. ¿Y qué podemos ver de éxitos de este gobierno? Ha habido crecimiento económico, ha aumentado el ingreso de las familias, los índices de confianza del consumidor son altos, la pobreza ha bajado, la inversión se mantiene. Entonces, sí hay datos duros que respaldan y que pueden favorecer a que Delgado gane en la segunda vuelta. Eso creo que es importante de tomar en cuenta. Inclusive, Delgado habla de un segundo piso de reformas. ¿A qué le está tirando prácticamente? Sí, bueno, es fomentar la inversión, porque muchas veces la crítica de Uruguay es que es el país que deja pasar oportunidades y que no está mal, o sea, sus datos económicos no están mal, pero que estaría mucho mejor si estas oportunidades de inversión las tomara o estas oportunidades de mayor apertura al exterior. Ahí Uruguay tiene un, yo lo llamaría un problema estructural, porque está colocado entre dos gigantes. Que es Argentina y es Brasil, que tienen, aunque tienen muchos problemas, son economías más cerradas que la mexicana, por ejemplo, con más controles, pero son dos grandes mercados. Y Uruguay, pues tienes 2.7 millones de votantes y como 4 millones en población. Entonces, lo lógico es mirar estos dos y decir, bueno, tengo estos dos mercados, no tengo necesidad de ir más allá. Pero pues podrían hacerlo usando su excepcionalismo, ¿no? Pero además le está tocando la puerta a China, es decir, hay toda una discusión pública sobre un posible Tratado de Libre Comercio con China y ahí ellos están encadenados con el MERCOSUR. A la calle Pú le incomoda el tema del MERCOSUR, porque, digo, pone ciertos candados y sabemos que Paraguay, por ejemplo, no reconoce a la República Popular de China, sino a Taiwán. Entonces, está encadenado en ese sentido. ¿Cómo ves, cómo juega este tema en la campaña electoral? Sí, hay dos cosas. La apreciación sobre el MERCOSUR es que no es un Tratado de Libre Comercio, es una unión aduanera, a diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aquí, dentro de América del Norte, hay ciertas reglas preferenciales para los socios, Estados Unidos, México, Canadá, y hay subsidios, hay apoyos, hay incentivos. Allá lo que hace es que los países que están dentro del MERCOSUR es como si compartieran una sola frontera y todos deben, de manera conjunta, cobrar el mismo arancel hacia el exterior. Entonces, quita libertad. A mí eso no me gusta. Es un poco como la Unión Europea, pero mucho menos desarrollado. Esa es una. Dos, China lo que ha estado haciendo, ya son muy pocos los países que reconocen la soberanía de Taiwán, que es este otro país que China no reconoce porque ahí los rebeldes chinos, a mediados del siglo pasado, escaparon cuando perdieron la guerra civil con Chiang Kai-shek y todo eso. Entonces, China quiere recuperar Taiwán por la extensión territorial que tiene, pero también el acceso al mar de China por la tecnología, por el nivel económico y hacer un poco lo que está haciendo con Hong Kong y para recuperarte igual lo que está haciendo es comparar voluntades a diestra y siniestra. Lo acaba de hacer en Honduras, por ejemplo, y en otros países de Centroamérica. Dicen, bueno, firmamos un tratado de libre comercio, yo te construyo esta vía de tren o este estadio, pero yo lo que quiero es que ya no reconozcas a Taiwán para dejarlos solos y poder invadir esa isla. ¿Pero tienen tratado de libre comercio China con Honduras? Sí. Sí, sí, desde hace dos o tres años. Y digo, entonces a cambio de... Y de inversión. Y de inversión. El tratado de libre comercio y de inversión. Y entonces un país pequeño como Honduras o muchos en la región, pues ven nada más el tamaño del cheque o el cheque prometido, porque a veces que el cheque no se hace efectivo. Y dicen, bueno, pues entonces dejo de apoyar a Taiwán. Y Taiwán se está quedando solo en el ámbito internacional cuando Taiwán es una democracia liberal que respeta derechos humanos, a diferencia de China, que es una dictadura. A ojo con eso. Ahora, ¿tú ves factible que la calle Poo del Partido Nacional Conservador Republicano regrese al poder en el 2029? Y esto te lo pregunto porque no existe la figura... Es decir, no existe la figura de la reelección consecutiva, pero sí pueden regresar después al poder, como pasó con Tabaré Vázquez. ¿Lo ves factible? ¿Qué tanto ves fortalecido a la calle Poo con una despedida en el poder? Mira, en política, cinco años es una eternidad. Hay veces que una semana es una eternidad. Y yo te puedo dar ejemplos de otros casos en América Latina donde presidentes y presidentes han querido regresar después de un periodo y no lo consiguen. Y no solamente no lo consiguen, sino que acaban exiliados. Porque hay veces que hay presidentes, pensemos en Evo Morales en Bolivia, que puso como candidato, lo promovió y todo, a Luis Arce, que después acabó ganando las elecciones en el 2020. Fue su ministro. Y después Luis Arce, ¿qué hizo? Le cerró la puerta. Lo mismo Rafael Correa en Ecuador. Con Lenin. Entonces, exacto. Aunque tú como presidente saliente busques todo para poder regresar, nada te lo garantiza. Y me parece muy sano que no regresen al poder. La no reelección, ya lo decía el lema de Francisco I. Madero, sufraje efectivo, no reelección. Es una gran manera, uno, de oxigenar el sistema político, pero también es un contrapeso contra los abusos de poder. Cuando un ser humano llega al poder, pues le gusta y empieza a abusar de él y contrata a sus familiares, sus amigos, etc. Mejor que guarden su periódico y que se regresen a su casa o a su rancho es mejor. Y cinco años es mucho tiempo. Ahora, ¿ha habido intentos en Uruguay para derribar este principio de la no reelección consecutiva? No sé. Esa pregunta te la puedo dejar para otro momento. ¿Podemos hablar de las mujeres o podemos hablar de...? Sí, sí, bueno, de los jóvenes y de las mujeres. Pero sí, efectivamente, tenemos un consenso político de la élite que comparte principios y valores. Yo creo que eso es fundamental, es resaltarlo, Miguel Ángel, sobre todo, de lo que nos has comentado. El tema de mujeres. Entonces, vemos 11 candidatos para presidentes. Ninguna mujer está en la boleta electoral. Sí hay vicepresidentas, es decir, llegan, le dan vuelo a la vicepresidencia, pero finalmente las mujeres no pueden estar como candidatas a la máxima magistratura en la toma de decisiones. ¿Qué está pasando en Uruguay con este tema? Sí, bueno, eso se explica. O sea, son muchos factores estructurales, culturales, sociales, pero también son las decisiones internas de los partidos políticos. Tienen elecciones internas, algunas son por designación y otras son abiertas y son los militantes, los simpatizantes de los partidos políticos quienes votan por las opciones que se les dan. Muchas veces, de entrada, esas opciones no traen mujeres. Y también es triste porque si vemos al parlamento, que eso sí debe reflejar la composición de la población, no vemos un número muy alto de mujeres, la mayoría son hombres. Pero además hay otro nivel de análisis, porque una cosa es el análisis cuantitativo. En México, por ejemplo, tenemos paridad. Se logró 50% de mujeres, 50% de hombres. Pero el hecho de que una mujer tenga un escaño no quiere decir que tenga el mismo peso que un legislador varón, porque a los legisladores varones les tocan las buenas comisiones y presiden la comisión de Hacienda y la comisión de, digamos, estas comisiones o de relaciones exteriores. A las mujeres, o no les tocan esas comisiones o les tocan comisiones más pequeñas que no son tan deseables con menos recursos. O les tocan las oficinas no tan grandes que están junto al baño, digamos, en la Cámara de Diputados. O sea, lo que quiero decir es que el acceder a un escaño está bien, es un paso, pero es la mitad del camino. O sea, no solamente hay que tener una voz, pero una voz efectiva. Y muchas veces para llegar a eso no basta con establecer cuotas, sino otra serie de condiciones para favorecer a las mujeres, porque hay desigualdades estructurales. Hay veces que se le pone tanto peso a las mujeres que tienen que decidir entre tener una familia y dedicarse a la política y no debe de ser así. En fin, lo que quiero decir es que es más estructural. Y Uruguay, aunque no es de los peores en la región, hay más igualdad política y económica, pues también hay un camino por recorrer. Claro. Y el tema de los jóvenes, ¿cómo estás viendo los jóvenes como gestores del cambio en Uruguay, el recambio generacional? ¿Cómo están participando en política? Sí, bueno, pues los jóvenes tienden, no solamente en Uruguay, sino en general, a irse por opciones que ellos o ellas consideran frescas, nuevas, novedosas. No siempre estas opciones son lo mejor, hay que verlas en detalle. Y muchas veces los candidatos de este antisistema acaban siendo bastante populares entre la juventud. Tenemos a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que él mismo se denominaba como el presidente del millennial. No, y el más cool del mundo, ¿no? El dictador más cool del mundo, que eso me parece gravísimo. Sí, gravísimo. O sea, puede ser cool o no cool, pero ser dictador no está cool. Pero bueno, Bolsonaro, por ejemplo, es un gran parte de su campaña por estrategia, pero además por el atentado que sufrió, desde su sala, en su casa, por redes sociales, por Facebook, por Twitter, y es desde donde los jóvenes se nutren de la política. Y eso muchas veces tiende a favorecer a las candidaturas nuevas y a las candidaturas que tienen, otra vez, los discursos más altisonantes. Porque el algoritmo premia justo eso. Entonces, creo que, bueno, no es un problema de Uruguay, es un problema mundial. Hay que hacer llegar más información y de mejor calidad a todos los grupos sociales. Porque no quiero decir que las opciones nuevas sean malas, no. Hay opciones nuevas muy buenas. Pero hay veces que se aprovechan de estas tecnologías y de estas opciones no tan buenas para llegar al poder. Entonces, estamos diciendo desde otro punto de vista que la desinformación, que las fake news, que la propaganda política también está siendo de las suyas en las redes sociales y que esto tiene rentabilidad política electoral a la hora de que los jóvenes o los votantes ejercen el sufragio. Sí, no, no, por supuesto. Y he llegado a ver historias completamente inverosímiles ahora que en Estados Unidos también va a haber elecciones. Pintan a Kamala Harris como una comunista que quiere abolir la propiedad privada porque se alteran sus discursos de campaña, se utilizan deepfakes, inteligencia artificial. Y las personas, por dos razones, por el formato en que llegan las cosas y dos, por este mundo tan acelerado en el que vivimos, no tienen el tiempo ni la oportunidad de verificar que lo que se está diciendo sea correcto. Vivimos en una época no de información y de razón, sino de emociones. Y muchas veces políticos, grupos, movimientos están tratando de vender eso. Que además, por la polarización que se vive en menor grado en Uruguay, como dije, pues no hay un incentivo para verdaderamente justificar y verificar si mi candidato o candidata con quien me identifico me lo está diciendo porque me emociona por sus colores, por todo, pues yo le creo. Entonces, sí, eso es un problema digamos sistémico global. Hay que combatir la desinformación con la verdad, hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte, hay que ser responsables. Claro, muy responsables y hacer el fact-checking como un ejercicio de disciplina y de constancia. Ahora, Miguel Ángel, ya una última pregunta. ¿Cómo estás valorando la calidad de las democracias en América Latina? Hay varios reportes internacionales que nos hablan de una erosión democrática, de un declive. Si citamos a Latino Barómetro, nos hablan de una diabetes democrática. ¿Cómo estás mirando el juego de América Latina en este trance internacional? Empiezo con Latino Barómetro. Hay una pregunta que dice qué tan satisfecho está usted o no con la democracia en su país. Y los niveles de insatisfacción están en los más altos históricos desde que Latino Barómetro empezó la medición en 1995. O sea, 30 años. Y esa insatisfacción, o sea, la pregunta no me gusta porque cuando la gente le pregunta ¿está usted insatisfecha? La gente no piensa en la democracia, en la división de poderes, en los derechos humanos, en elecciones íntegras. Piensa en lo que le llega al bolsillo. Y muchos políticos aprovechan eso. La gente piensa que no hay oportunidades suficientes, o los salarios no son tan buenos, o no me alcanzan para cumplir mis sueños, o no puedo estudiar, o no puedo estudiar donde me gustaría hacerlo. Hay corrupción, hay inseguridad, hay violencia y hay descontento. Hay políticos muy hábiles que muchas veces utilizan estas redes sociales y tal, campañas muy novedosas para explotar ese descontento. Y te dicen si tú votas por mí yo te lo arreglo muy fácil porque la culpa es o de los musulmanes, en el caso de Trump, o de los mexicanos, o de la oposición, o de los que viven aquí, o de los que no hablan como yo, y tú vota por mí y yo arreglo todo. Culpando al pasado. Nayib Bukele culpó a la corrupción, Bolsonaro también, en fin. Y la gente honestamente les da su voto de confianza. Pero estas figuras, Bukele, Bolsonaro, Evo Morales, otros, llegan al poder y desde el poder desmantelan la democracia. ¿Cómo la desmantelan? Desmantelando sus instituciones, quitándoles presupuesto o controlándolas, nombrando a sus personas cercanas en tribunales, en cortes, en instituciones electorales, dinamitando las agencias especializadas, los órganos autónomos de derechos humanos, de competencia económica, para que eventualmente cuando hay otra elección sea muy difícil que alguien más pueda llegar al poder. Y eso lo estamos viendo en América Latina. A ver, Cuba nunca ha sido una democracia, lo quito de la muestra, pero Nicaragua cayó así con Daniel Ortega, Venezuela cayó así primero con Chávez y después con Maduro, Bolivia cayó así con Evo Morales y continúa con Luis Arce, en Honduras también se dio algo similar, en Ecuador con Correa que se cambió la constitución, México también es un caso así donde se ha centralizado el poder y esto pues todo está reflejado en una serie de indicadores internacionales de Freedom House, de Idea Internacional, de Biden, donde los atributos más básicos de la democracia, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, un poder judicial independiente, una sociedad civil viva, el poder participar en espacios así se van disminuyendo. porque llegan al poder y dicen pues me gusta tener estos coches, tener estos beneficios, poder apoyar a mi familia, enriquecerme ilícitamente y pues yo no me quiero ir. Entonces se cierra el espacio cívico y eso se da en muchos países. Ahora, también el espacio cívico se contrae desde el momento en que la división de poderes, la democracia, es como un intangible para la sociedad, ¿cómo hacerlo tangible? Que es el, digo, ahí es cuando entra, por ejemplo, el bolsillo, es decir, entonces, también es un problema de pedagogía electoral, de cómo comunicar, digo, los beneficios que da la democracia. Bueno, yo hace mucho que fui a la escuela como 30 años, pero, o más, más, pero lo que recuerdo es que la democracia nos la mostraban como el poder del pueblo para el pueblo, esta frase de Abraham Lincoln, ¿no? O hombres, porque eran hombres, no mujeres, vestidos con toga en el ágora, en Atenas, discutiendo. Y sí, eso es la democracia, pero la democracia no solamente es eso, la democracia se traduce en instituciones, en un instituto electoral, en una suprema corte, en tribunales de circuito, en tribunales de, en juzgados de distrito, en reglas, en derechos fundamentales, libertad de expresión, libertad de movimiento, de expresión. Hay que hacer entender que la democracia no solamente sales y defiendes la democracia, tienes que defender sus instituciones, sus mecanismos y sus procedimientos, porque es justamente la democracia la que permite, y no lo digo yo, la dice la estadística y la razón y la lógica, que un país se desarrolle. Las dictaduras normalmente llevan a lo que está pasando ahorita en Cuba, apagones de luz de 20 horas al día, la gente no puede comer y lo que les dan de comer está racionado, ¿no? De un kilo de harina por familia a la semana. Eso es lo que pasa cuando hay dictadura, cuando no hay libertades, cuando no hay libertades porque la gente no tiene opciones, no tiene espacio cívico para poder decirle al gobierno, bueno, oye, se cayó esto que construiste, arréglalo, oye, esto no está funcionando, oye, necesitamos esto. Y eso se hace a través del voto, a través de programas de radio, de televisión, de firmar una petición de salir a las calles. Ese es el gran logro y el gran beneficio de la democracia. Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Ángel, Lara Otaola por esta entrevista. Fue un conversatorio muy enriquecedor y bueno, sobre todo estemos pendientes del ciclo electoral político en América Latina del 2025 que vienen elecciones importantes y también atentos a los resultados políticos en Uruguay porque será la despedida de Luis Lacalle Pú y lo más probable es el regreso de la izquierda en balotaje. Muchísimas gracias Sorrina Musali. Y estamos con ustedes. Uruguay es uno de los países más igualitarios en América Latina con una amplia clase media y bajos niveles de pobreza y desigualdad. No obstante, ha experimentado una desaceleración económica debido a factores externos como la pandemia y una sequía severa que posicionan el crecimiento promedio del PIB en 0.8%. durante los últimos cinco años. Además, el país se enfrenta desafíos en seguridad pública con un aumento significativo de homicidios, robos e incautaciones de droga siendo esta la principal preocupación entre el electorado. Aunque la tasa de 11.2 homicidios por cada 100.000 habitantes no lo posiciona entre las más críticas de la región, resalta las tensiones existentes en un país que, en términos generales, exhibe altos niveles de desarrollo humano. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Agradezco al Museo Archivo de la Fotografía todas las facilidades que nos dieron para grabar en sus instalaciones. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó Noticias Caracol